Música Un tubo que se rompió en la carrera 88 con la 45 en el barrio Manrique Las Esmeraldas tiene sin agua a más de 150 viviendas desde la mañana de ayer el percance obligó a cerrar la vía y afectó a más de 4000 instalaciones de agua Como si fuera un río desbordado el agua inundó todo a su paso Eso fue un bombazo ahí mismo y empezó todo el agua a regarse todo el agua a regarse, eso sacó, pero mejor dicho, troncos de tierra así grandes Y lo que había comenzado como una corriente terminó así obligando a los habitantes de Manrique a acudir al balde y la olla Escuchamos a mi tía diciendo que se estaban inundando, que se estaban inundando y pues cuando nosotros salimos a ver era que se había reventado el tubo y pues se estaban levantando las calles debido a la presión y pues todo el mundo todo nervioso Sí, siempre se asustaba Rita, que está levantando todo el piso para arriba Por ahora se trabaja para arreglar el daño y reestablecer el servicio de acueducto en el sector que está sin agua desde hace 24 horas